Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Pues en este video, amigos, fíjense que conseguimos una planta de stevia. La vamos a plantar en una maceta. Les voy a explicar cómo plantarla, cómo secarla para que la puedan utilizar. Quédense, va a estar súper interesante y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno, amigos, para quienes no conocen aún la planta de la stevia, viene siendo esta. Existen algunas variedades, no hay muchas variedades de stevia, son muy limitadas, pero normalmente la stevia es un arbusto, un arbusto que llega a crecer hasta 70, 80 centímetros de altura. Es una planta que se adapta muy bien a climas templados, climas húmedos, no aguanta los fríos extremos, pero durante la primavera, verano, si tienes temperaturas entre los 18 a 35 grados, es una planta que se adapta muy bien. Y esta planta, amigos, proviene de Paraguay, del suroeste de Paraguay, es una planta que se encuentra en su estado silvestre, también la pueden encontrar en partes de Argentina y en partes de Brasil, pero es una planta que ya se ha estado expandiendo por todo el mundo, que se ha estado ya adaptando a muchas partes por su gran demanda, ya que es una planta que contiene una gran cantidad de glucosa, de azúcar. Pero la maravilla de esta planta es que, a diferencia de las azúcares convencionales, de caña, entre otras, es que esta planta no contiene calorías, entonces hace que la gente que no pueda tomar azúcar convencional, como la gente que tiene diabetes, hipertensión, o simplemente, aunque no tengas esas enfermedades, y quieras tener una alimentación con azúcar un poco más saludable, que no sea una azúcar tan refinada como la que consumimos normalmente, pues utilizamos la stevia. Así que amigos, pues vamos a plantarla, les voy a seguir platicando más de ella, es una gran planta, es una planta muy muy bonita, en la cual también es 300 veces más dulce que el azúcar convencional, ese es otro dato que también les quería comentar, pero pues bueno amigos, vamos a plantarla en una maceta. Y bueno amigos, para plantar la stevia, pues utilizaremos una maceta de unos 30 a 40 centímetros de profundidad, es el mínimo para plantar esta bonita planta. Ahora, aquí estoy reutilizando una maceta que ya tenía plantado un tomate, así que lo único que voy a hacer es agregarle un poquito de composta, como para regresarle los nutrientes que le quitó el tomate, se lo agregamos de esta forma, con un poco más que suficiente, aquí ya había hecho el hueco para meter la planta, con las mismas manos, enterramos la composta como para integrársela, y posteriormente agregamos la planta. Es muy importante amigos, que no la pongas en macetas pequeñas, porque si no la planta pues se te va a quedar muy chiquita, las hojas van a crecer muy muy pequeñas, y no va a funcionar bien. Y acuérdense que la stevia, como les platicaba, puede llegar a alcanzar hasta 70 a 80 centímetros de altura, así que probablemente tengas que ponerle algún palo para irla estando amarrando. Ahorita les voy a enseñar una que ya tengo, que ya tengo 6 meses con ella, para que vean el tamaño que tiene. Así que ya teniendo el hoyo, con su composta, con un 5 o un 10% de composta humus de lombriz, procedemos a plantarla. Y listo amigos, así queda plantada nuestra plantita de stevia, vean qué bonita, ha quedado muy muy bien. Y como les platicaba, ya teníamos una planta aquí al lado, vean cómo crece, con esta ya tenemos casi 6 meses, la pusimos desde chiquita, desde semilla, y vean su tamaño, la tenemos que amarrar, porque si no empieza a colgar la planta, y si cuelga y está tocando la tierra, pues empiezan a pudrir las hojas, por ejemplo, nosotros vamos cortando, las hojitas, de abajo para arriba, o solo que veas, que estén muy grandes, las partes de arriba, pues quitas una que otra, pero puedes irle dando el corte, desde abajo para arriba, de esta manera, las hojas son las que contienen, el endulzante, no se utiliza el tallo, aunque hay partes, donde secan toda la planta, y así lo trituran, con todo y tallo, pero lo que tú tienes que hacer, es cortar nada más las hojas, vas cortando, conforme va creciendo la planta, no te recomiendo que las cortes, de este tamaño, mejor darle chance a unos dos meses, para que, conforme le vayas quitando hojas, pues no la vayas dejando tan pelona, sino que ya tengas, en abundancia, y cada vez que necesites cortar hojas de stevia, pues tengas siempre, a la mano algunas, entonces lo que hacemos, es ir cortando, puedes ir cortándole por todos lados, o por de abajo hacia arriba, como tú gustes, pero ya depende de cada quien, vamos cortando, y lo que vamos a hacer, es que las vamos a llevar, dentro de la casa, pegados a una ventana, donde le entre el sol, donde le entre la luz del sol, las pones sobre una servilleta, o una toallita, lo que tú gustes, y más o menos, vamos a esperar mediodía, dependiendo de las temperaturas, que tengas en tu zona, y la hoja debe estar crujiente, cuando ya esté crujiente, que ya se pueda, sentir seca al 100%, es cuando ya la vamos a utilizar, para endulzar nuestras bebidas, o cualquier postre, otro dato muy importante, es que la stevia es una planta de sol, pero si estás en zonas muy calientes, arriba de los 35 grados, te recomiendo ponerla en un lugar, donde le dé el sol de la mañana, hasta mediodía, y posteriormente ponerla en un lugar, donde le dé media sombra, durante la hora más caliente, eso sí, si estás en zonas muy calientes, te recomiendo regarla diariamente, con medio litro, a un litro de agua, pero si estás en zonas húmedas, semi húmedas, puedes regarla cada dos días, a veces cada tres días, ya depende de, de la zona en la que te encuentres, así que toma en cuenta estos datos amigos, para que tu planta, pueda desarrollarse muy bien, y ya que hayan secado bien, tus hojitas de stevia, deben de estar crujientes, no deben de tener ya nada de humedad, vean, quedó perfectamente seca, mucha gente lo que hace, es que así secas, completas las hojas, pero las ponen en el agua, a hervir, ya sea que vayan a hacer té o café, y después lo cuelen, con un coladorcito, para que ya no se vaya la hoja, y lo que nosotros hacemos, nos gusta más pulverizarlo, agarramos la hojita, y con un coladorcito metálico, lo ponemos aquí, sobre un recipiente, y aquí, lo que hacemos es, restregarlo, con los dedos, y como se fijan, va haciéndose polvo ahí abajo, y esta es una manera, en la cual puedes tener, más pulverizada, tu stevia, otra forma, que puedes hacer también, es utilizando, un pequeño mortero, como este, vean que bonito está, y agarramos igual las hojitas, las introducimos, y con el pequeño morterito, pues, las vamos pulverizando, poco a poco, ya después de que las tengas, bien pulverizadas, lo que nosotros te recomendamos, es que utilices, un infusor, hay de muchos tipos, aquí introduces ya, el polvo, o la hoja, triturada, y lo que haces, es que lo metes, a tu bebida, ya sea una bebida caliente, un té, un café, ahorita les voy a hacer la prueba, pero, son las dos maneras, en las cuales puedes, procesar, y pulverizar, tu stevia, y ya que hayas introducido, el infusor, a tu bebida, ya sea fría o caliente, pues, lo dejamos aquí, un buen rato, yo lo dejo aquí, unos 5 minutos, para que endulce bien, toma en cuenta, que la stevia, debe usarse poquita, porque, es muy fuerte, puede saber muy, muy dulce, y va a echar a perder, tu bebida, así que, pues, tú poco a poco, vas a ir agarrándole, la onda a la stevia, es probable, que si no usas el infusor, si lo utilizas así, directo, pues, te va a quedar flotando aquí, las hojitas, o el polvito, como pueden ver, que hay unos flotando, y, pues, a mucha gente, no les gusta eso, así que, si no te agrada, que estén flotando, los pedazos de hojitas, pulverizadas, pues, utiliza el infusor, esta es la manera, más sencilla, de utilizarlo, otra cosa que me encanta de la stevia, es que la puedes reproducir muy fácil, por esquejes, o también puedes esperar a que empiece su floración, avienta una florecita blanca, en la cual van a venir muchas semillitas, de color negro, aquí les dejo la imagen, para que vean como es la semilla, y, puedes sembrar en una macetita, a medio centímetro de profundidad, así como lo hacemos normalmente, con los demás cultivos, de los videos pasados, pones la semillita, lo riegas diariamente, para que tenga humedad, y va a empezar a salir la stevia, eso sí amigos, si quieres hacerlo por esqueje, pues les voy a hacer aquí un ejemplo, con unas tijeritas, vas a cortar, por ejemplo, esta, que me sale, de aquí por un lado, la voy a aprovechar, para de aquí estar reproduciéndola, ya que la stevia, se reproduce muy muy fácil, por esqueje, lo que vamos a hacer aquí, es que, voy a cortar, la parte de arriba, esta parte de aquí, y así automáticamente, la meto en macetitas con tierra, y más o menos en un mes, empiezan ya a agarrarse, y bueno amigos, les voy a hacer una muestra, de cómo pueden reproducirla, por esqueje, más o menos unos, 10 centímetros, de la punta hacia abajo, y, hacemos el corte, podemos quitar estas dos de aquí, para reutilizarlas, para secarlas, tenemos este pequeño esqueje, y así automáticamente, en una macetita, con tierra para maceta, o con sustrato, la introducimos, e inmediatamente, le ponemos agua, debe estar siempre, siempre húmedo, y van a ver, cómo esta plantita, se va a empezar a reproducir, bien rápido, no batalla nada, yo nunca he tenido, que batallar, con los esquejes, de las stevias, es una forma muy muy fácil, de reproducirla, y vean amigos, así quedan los esquejes, como les comentaba, puedes sembrarlo, desde semilla, o puedes sembrarlo, por esqueje, por esquejes, más rápido, los reproduces, más rápido, puedes conseguir, tus plantas de stevia, ya se encuentran, muy fácil en viveros, o también las puedes comprar, por internet, en tiendas, de estas, muy comunes, que te envían todo, hasta tu casa, ahí también las puedes conseguir, si no consigues la semilla, también la puedes conseguir, por a través de esas aplicaciones, donde te mandan, semillas hasta tu casa, yo no tengo, si no yo les ofrecía, nuestra tienda en línea, pero, ya es muy fácil conseguir, la planta de stevia, y hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, planten stevia amigos, tengan su plantita, ahí en su casa, es súper súper padre, tenerla, endulzar tus propias bebidas, tus postres, lo que tú quieras, con esta increíble planta, tengan mucho cuidado, con los paquetitos, que venden de stevia, o los productos, que dicen que son, a base de stevia, siempre fíjense, en la cantidad de stevia, que tengan, en la parte de atrás, en los ingredientes, porque muchos dicen, que tiene, 30% de stevia, 20%, 50% de stevia, y lo demás, pues es puro mugrero, te ponen otros, endulzantes químicos, que pues la verdad, no te van a hacer nada bien, a tu salud, trata de conseguir la stevia, en polvo, o en gotas, si la consigues en polvo, trata de que sea, la que es color verde, la que es color hierba, porque esa ya no está mezclada, con otros endulzantes, también yo he visto, que se consigue la hoja, ya en bolsas, es mucho mejor, porque si ya no sabes, si al momento de usarla en polvo, le mezclaron algo, pero se consigue muy fácil, en tiendas naturistas, en tiendas donde vendan cosas, hierbas, en los mercados, ya es muy fácil conseguirla, hay ya mucha gente, que se está poniendo las pilas, a producirla, y venderla ya se en hoja, en polvo, o en gotas, pero la mejor opción, y para estarte evitando problemas, de si eso no es stevia, es mejor, que hagas tu autocultivo de stevia, tenlo en tu casa, lo padre es que al secarse, pues la puedes almacenar, por mucho tiempo, siempre y cuando la tengas bien almacenada, ya sea en un frasquito de vidrio, en la alacena, o en algún lugar, donde tú pienses, que no le va a pasar nada, así que amigos, síguenos en Instagram, Facebook, Manosdetierra.com, y nos vemos en otro capítulo, de Manos de Tierra, hasta la próxima, y a sembrar stevia orgánica, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!